Se espera una parcialidad, es decir, se espera de una lanchada que viene a dos parcialidades, así que eso va a complicar un poco las cosas, pero bueno, se está trabajando sobre el particular. Mucha insistencia a las personas que quieran asistir a la cancha, que lleven su entrada, su documento para poder certificar el sistema de tribuna segura. El operativo va a ser exactamente lo mismo. Las populares van a ingresar, hay una popular norte, una popular este y una popular sur. Platea va a entrar por el guinor, así que bueno, mucha paciencia, mucho abrigo, porque seguramente hace mucho frío, y que la gente vaya temprano, el partido estaba ya programado para las 19, así que va a ser mucho más temprano, y el operativo se va a iniciar a partir de las 10 de las 8. Así que bueno. Gracias. Gracias. Por el tema de seguridad, comisario, estamos viendo que muchos vecinos están interviniendo y cuidando la propiedad de su vecino. Esto está conformando a muchos de los habitantes de la provincia. El tema de la intervención de los vecinos, se lo habilita el código civil. Si vos tenés la intervención de cuidar tu propiedad, mientras sea dentro de los canales legales, no hay mayor inconveniente. Fijate que estuvimos este fin de semana en la intervención de dos vecinos que dejaron que estaban robando el exterior del vehículo, ellos intervinieron, no moraban a la policía, no moraban a la policía. A partir de ahí se da la intervención a la justicia. Sobre un allanamiento a las 4.50 el día sábado. Sí, tenemos allanamientos con resultados negativos. Muchas gracias.